Llorar Llorar Es mi único consuelo al recordar de mi temprana vida Por Dios que haré Ya se está llegando la hora dentro del momento en que te he abandonado Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando es preciso nuestras almas de parar Se acerca ya La hora de mi partida Y el cruel momento en que te he abandonado Pero no hay que recordar de lo pasado No hay que recordar de lo pasado La hora de mi partida El cruel momento en que te he abandonado Y el cruel momento en que te he abandonado ¿Qué pasó Michelle? Vamos a darle a Chayo Está jugando Vamos a darle a Chayo Vamos a darle a Chayo Vamos a darle a Chayo Música Cuando yo me muera Chayo Tú me llevas a enterar Tú me llevas a enterar Y en el camino te arriendas Y te pones a llorar Música Como que te vas Como que te vas Como que te vienes de paso Como que te vas Como que te vienes de paso A la media vuelta Hay que cambiarte Música ¡Hola, paparollos! ¡Cúchale ese gato! ¡Gordo! ¡Mamá, que soñaba yo que las negras me mataban! ¡Eran tus hermosos ojos que enojados me miraban! ¡Como que te vas, como que te viene el chayito! ¡Dale a media vuelta y me das un besito! ¡Como que te vas, como que te viene el paso! ¡Dale a media vuelta y me das un abrazo! ¡Gordo! ¡Ay, que duela chayito! Traigo nieve de sabores pa' brindarle a mis amigos En esta bolsa de cuero, no nada más traigo un kilo, traigo en la troca una piedra Que alcanza pa' divertirnos A pesar de tener siempre, el carro que más me agrade Para no quemar terreno, mejor me voy por el aire, cuando voy sobre el negocio No me gusta que me falle Me avisan mis proveedores, que ya está listo el pedido No lo pongan a mi nombre, no más que diga es pa'l primo Que no conozcan mi firma, ni tampoco donde vivo Amigos tengo en mi tierra, los que dicen que me quieren Si no voy a visitarnos, que no se me desesperen Cuando menos lo imaginé Allá en mi pueblo me tienen No se me pegan los ojos, cuando me toca la banda Hasta seis días seguidos, me llevo en una parranda Llegan los incomparables Y dicen primo, usted manda Me avisan mis proveedores, que ya está listo el pedido No lo pongan a mi nombre, no más que diga es pa'l primo Que no conozcan mi firma, ni tampoco donde vivo No lo pongan a mi nombre, no más que diga es pa'l primo No lo pongan a mi nombre, no más que diga es pa'l primo ¡Gracias! ¡Voy por el voto sin rumbo, mi hijo! ¡No siento pena ni siento amor! Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas, Dios me la dejó Soy de los ojos y al ver yo solo Y en San Pacán se obliga de su amor Y en los contrarios yo no lo he vivido Por el amor que una vez me dio Hoy en la que sea, voy de felicidad Si quiere irse, no más se va Ahí vendrán otras, otras y otras Hoy en la que sea, va bien igual ¡Gracias! ¡Gracias! Con la que sea tu más bienvenida Si quiere irse, no más se va Ay, entre a nosotras, otras y otras Oina que sea, a mí es igual Ahí volvemos ahorita A ver cómo sale, la pidieron, la comprecemos Ojos y grato por ahí de las grabaciones que tenemos Y dice más o menos así, pariente Guadir, ¿dónde están esos ojos? Me los traigo de cargo para mí Digo a ver si no está mi ocupado Porque hay que aguantarse para mí Ojos y grato Ven, canabés Vengan a verte Porque me estoy aceptando Si se han de quedar llorando Ojos y grato No, pa' que nací ¡Oh, cocinero! ¡Oh, cocinero! Ven, canabés 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 Ojos sin gratos, no pa' que nací Hay que dar unos ojos sin gratos, complaciendo a mis viejones por acá Por acá los novios, muchas felicidades Ya se pusieron las zonas, ni modo Va viejo No, no sale el truquero Ay, la muerta dice Treinta cartas, sí Se va a levantar Roberto Godín, me dice a Piodora Respeta el cariño, te traigo a pistola La traigo con la sentira Iván, me dice a Tarea No sea San Coquet, sea más decente Ella le contesta con una sonrisa Güey, yo no tengo la culpa Y a ver, nace la bonita Yo ya estás casada Y me arde la cara Que sea calvecida Con ropa ensayada Todos los hombres temerán Y a mí no me cuadran nada Y a mí no me cuadran nada Saca una piso para amenazar Pero la piedra no me arrebatelar Con ella no se ha hecho tiro Se nace mucho en el alma Los jueces en la tierra Y ya la aprendieron Y ya la aprendieron Pero a Tia Odorita Pero a Tia Odorita Con goza se la vivieron Y ya la aprendieron Y ya la aprendieron Y ya la aprendieron Y ya la aprendieron Ok, por ahí Quedamos por ahí Quedo la entalladita Por acá Las Meñas de las Sierras Continuamos Con más melodías Por ahí De las Meñas de las Sierras Vamos a andar Con buen estilo A los pelos punteros, saludotes A mi compa Irme, me reyesa Que por acá anda el viejo Puro amigo Empezamos la Josefina Mi compa Ruesa, mi compadre A los punteros, saludotes Sácame de este aleja Para ver a Josefina Que se la van a llevar Poquitos más graves Que bonita es Josefina Cuando se sale a pasear ¡Vámonos vecinos! ¡Vámonos viejos! ¡Vámonos vecinos! 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 Ya están saliendo las nubes, mamá que quiere llame Así está la mañana, cuando te empecé a querer Ok, claro que sí, por ahí sí todos los bienvenidos, por ahí a la, al conmigo mi compadre A los pelos punteros, saludote, a mi compadre Irma y Berrelleza, que por acá anda el viejo Puro amigo Empezamos la Josefina, pariente Mi compadre, eso mi compadre Dale, caballo, fiel, sácame de este aleja Para ver a Josefina, que se la van a llevar Qué bonita es Josefina, cuando se sale a pasear Su boquita resueña, piso blanca, flor de azahar Ya están saliendo las nubes Mamá, ¿qué quieres? Llamé Así estaba la mañana, cuando te empecé a querer Ok, claro que sí, por ahí se están todos bienvenidos por ahí a la Al convivio, mi compadre Fue de noche, quizá ya era día Imposible, no puedo olvidar Que de besos y abrazos me diste A quien te ama y no sabes amar Solo un beso pedía de tu boca Y el insomnio de aquel gran amor En verdad que yo estaba dormido En verdad te sentí junto a mí Si mis ojos te miran de cerca Mi alma triste se vuelve a inquietar Y en mis labios yo siento el deseo De ese beso que nunca se da Solo un beso pedía de tu boca Y el insomnio de tu boca Y el insomnio de aquel gran amor Deseo de ese beso que nunca se da Y el insomnio de aquel gran amor Y el insomnio de aquel gran amor ¿Dónde andaba tú? X8 ¿Dónde andaba el X8? ¿Dónde andaba el Píngaro por ahí? Dice La Muerta, dice Señores, me dan permiso Pa' cantar este jodido Lo que le pasó a un trojero En la sierra que se río Al cruzar la guardarraya De Coahuil y Laino de Bollón A una joven muy hermosa El trojero levantó Es aquellas lucesitas Que se vi pisan allá Es el rancho de mis padres Allí me voy a bajar A los tres o cuatro días El trojero regresó Se detuvo en aquel rancho Y por ella Me voltó Ya con esta me despido Esta es una historia cierta Lo que le pasó a un trojero Que le viola A una muerta Ahí quedó con mucho gusto La ametralladora ¿Cuándo nos vamos, valiente? Pacón Pagorra Dice así A una muerta A una muerta A una muerta Por venir a ver tu casa Tuve que cruzar vereda Si no puedes Si no puedes hoy Mañana Me avisas cuando puedas Pídame a cuándo estoy De modo hasta todo Que me quieras Entre el mar y las estrellas Se pasean las blancas Si te casas tú conmigo Si te casas tú conmigo Hasta de princesa sube O si no te meto un tiro No más pa' que no lo doy Mi palabra de hombre Que jamás me rajo Que me den Pa' arriba que me den Pa' abajo Y no más Por eso voy a echarme un trago Yo jamás me asusté las cosas que hago Entre el mar y las estrellas Se pasean las blancas No ve Si te casas tú conmigo Hasta de princesa sube O si no te meto un tiro No más pa' que no lo doy Mi palabra de hombre Que jamás me rajo Que me den Pa' arriba que me den Pa' abajo Y no más Por eso voy a echarme un trago Yo jamás me asusté las cosas que hago Con permiso así mi amor Por acá continuamos con más melodías Y alameños de la sierra Pariente esperando que se la estén pasando De lo mejor Por acá mandamos otra Se llama Güerito de los Parrales Ahorita mandamos las cumbias Y no contratamos a la Conce viejo Pero se preocupe por eso Ahí le va Este es ese de Zapotillo Mira que borracho Vengo de los Parrales Nada más vengo a decirte Linda güerita Porque no sale Me dijiste que me amabas Y me mentiste A la Seguridad Pública Saludos pariente Nada más vengo a decirte Linda güerita Vengo de los Parrales Y me mentiste Lo que quiero Con toda tu boca La estrella de Sanay Dale en la güerita Que a mí me toca Y a con ese me despido Mi chaparrieta Aquí se acaban los tercios Ok por ahí pidieron una cumbia Se las vamos a complacer Dice dos parientes A ver es cierto que la vaina Está mariendo Dice Vamos a sonar por esta melodía Con mucho gusto Compa Gabino Un saludo Vamos a ver Por ahí se llama Son habladas Dice Por ahí andan contando Lo que dices Que con otro te vas a casar Son habladas Las que andan diciendo Nadie puede ocupar Ni lugar Me pediste Que yo te quisiera Y por eso mil besos Te di Ahora tú ese favor Me lo pagas Con burlarte Y hablar mal de mí Todos dicen Que andando solito Es muy fácil Gozar del amor Dime cuánto Me cuestan Tus besos Nada más No me pidas El fiado No me pidas Cuando voy por las noches A verte Te me escondes No quieres salir Tienes miedo Que yo te reclame Pues que quieres Hacerme sufrir Me pediste Que yo te quisiera Y por eso Mil besos Te di Ahora tú ese favor Me lo pagas Con burlarte Y hablar mal de mí Todos dicen Que andando solito Es muy fácil Gozar del amor Dime cuánto Me cuestan Tus besos Nada más No me pidas El fiado Ahí quedamos Con mucho cariño Por ahí quedaron Las habladas Salameños de la sierra Corriendo y caminando Compa 25 Limón 10 10 10 11 11 12 14 15 16 19 18 20 19 19 20 20 Ya le hice el fatality al animal ese, ya no creo que vuelva Vamos a continuar, se llama Las Tres Fiedritas Vamos a ver, sí ¡Hazle a bailar! Y en mi retrato hay ese anillito de tres fiedritas ¡Ay, que me va! Esos regalos que yo te traigo y nunca olvides que te amo yo Agárrala, agárrala el cuerno viejo, del cuerno agárrala ¡Aquí va a bailar, nos baêm! ¡Aquí va a bailar! ¡Aquí va a bailar! Dice el refrán que cuando haya mar grande con león no comen los dos Y que no cañen por más pequeños si caben o no caben los dos Chicotele, chicotele Las despedidas siempre son tristes, siempre hay abrazos, llantos y soñados Y que no cañen por más pequeños si caben o no caben los dos Gracias Arbolete Damos inicio por acá a la meños de la sierra, por acá nuestra grandiosa boda Dice las calles de Chihuahua ¿Mucho cariño? ¡Ja, ja! Cuando me gustan los ojos de esa morena No más la miro y me regocije el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Quien nos recuerda de aquellas felices tardes Que me estrechaba en tus deliciosos brazos Mejor quisiera que me dieras de tu palazo Y no mirarte al lado de otro querer ¡Sole! Que no recuerda de aquellas felices tardes Que me estrechaba en tus deliciosos brazos Mejor quisiera que me diera de palazón Y no mirarte al lado de otro querido Me quedamos con mucho gusto, se llamó Las Calles de Chihuahua, Lameños de la Sierra Adelante o no adelante, aquí 12 reportando Todo marcha al 110, ya brinco todo a su encargo Usted quédese tranquilo, que aquí todo está en mis manos Una súper muy bonita, se bajaba por la espalda Y en una ronda y besita, por la línea se paseaban Y allá por la libertad, ni al pueblo se le miraba Todo marcha al 110, todo el tiempo reportaban Y el uno le contestaba, hoy va a ser la desvelada Prepárenlas de bujanas y también de la lavada Así es con Parchurillo, oro 50 viejo Él era un especialista en asuntos delicados Como ya lo conocían, le apodaban el pescado Porque en varias ocasiones, doce de radio enjalado Una súper muy bonita, se bajaba por la espalda Y en una ronda y besita, por la línea se paseaban Y allá por la libertad, ni al pueblo se le miraba Todo marcha al 110, todo el tiempo reportaban Y el uno le contestaba, hoy va a ser la desvelada Prepárenlas de bujanas y también de la lavada No es que no te quieras, si ya No te sigo besando No es que no te quieras, si ya No te sigo besando La cruz No pesa lo que cala Son los tiros Son los tiros, cariño santo, cariño santo Ya no me dejo Aunque me griten, aunque me griten Que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando Las balas perdidas Las balas perdidas Pegaron Siempre en mi pecho Siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida, mala perdida, mala perdida Vianna y el mauser Vianna y el mauser Que no sé tanto que yo te extraño Para acabar Para acabar Para acabar con mi vida Las balas perdidas Pegaron Pegaron Siempre en mi pecho Siempre en mi pecho Las balas perdidas Pegaron Siempre en mi pecho Siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida, mala perdida, mala perdida De allá en el mauser Que ya trasladó Que ya trasladó Para acabar Para acabar Para acabar Con mi vida Azalejo C geschah Seres Móir Todas Las balas Las balas Mas Casi Da Pas Las balas L Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.